Saludos a todos los de la familia Airplane, primeramente agradecerle a Dios por esta segunda oportunidad de vida que me ha dado, agradecerle a ustedes por sus oraciones, muestras de apoyo, de ayuda en todo momento que me han brindado, les deseo muy felices de fiesta y un fuerte abrazo a todos y que Dios los bendiga, gracias.